No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No entiendo que no te deja tiempo Pero que tampoco me conformo yo Yo quiero tu pie, tu boca y todo tu colpón El que se tendrá tu cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Tú ven, a mí ven Ya ven, tú sabes bien que soy tu hombre Miguel Capilla Yo sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido ¿Por qué? Nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a escondidas, mi amor, quiero que seas mía Solamente mía ¿Por qué? Nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a escondidas, mi amor, quiero que seas mía Solamente mía Sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Amor 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 Amor